En los centros de Barcelona CNT de Udón, los múltiples intentos de negociar de la sección sindical Udón CNT Barcelona no ha obtenido respuesta por negativa total y constante de la empresa y respetar nuestro derecho laboral. Por eso la sección CNT Barcelona en Udón, formada por trabajadoras y trabajadoras de sala y cocina, ha decidido convocar una huelga en los centros de Barcelona todos los viernes a partir del 29 de enero. Esta decisión no es solo nuestra, es la única vía que nos queda por exigir a Udón que respete las condiciones laborables que la ley reconoce. Lo que se exige es las categorías laborables que nos corresponden por compremio. Los de los contratos no son de honor de las funciones que realizamos en nuestro trabajo. El cumplimiento de las cláusulas firmadas por contratos, el cobro de interno del club con objetivo de expresar los días de asuntos propios y periodos de respeto a los horarios en el tratamiento laboral pactado, el recono a los descanso de 12 horas y de 1.000. El reconoce de la jornada adquisitiva, de la jornada diaria de más de 9 horas y la jornada semanal de más de 40 horas. El reconocimiento de nuestros derechos civiles, nuestro derecho a organizarnos, a negociar y a ser informados de todas las decisiones de la empresa que acentan a los detalles de los policiales, nuestros ustedes lo desean. ¡Faz� popular que te has dado la oportunidad alrededor de un cajón! ¡Faz� popular hoy en marcha! ¡Faz� popular ese grupo de realización del seemingüsi, nuestro esfuerzo! ¡Faz� popular hoy en Dinge, nuestro esfuerzo! ¡Faz� popular hoy, Núñerini! ¡Faz� popular hoy en día, nuestro esfuerzo! ¡Gracias!